El Toto Ayayayayayay La la ropa Guadal Ahora, la caza me sirve como en el cuatro En el 4, cazar es para mejorar distintas cosas de tu personaje. Ahora, voy a volver a subir. No, 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 no. 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 Interesante. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Necesito un lugar donde acampar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debe haber alguna forma de entrar. 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 Entonces deberíamos hablar. Pero creo que sí. Debe haber alguna forma de entrar. No es culpa tuya. Debe haber alguna forma de entrar. 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 Eres una mota de polvo. Nada. Tú y todos los tuyos. Vivís en el barro como animales. Ignoráis cómo funciona el mundo. ¿Qué quieren los templarios? Lo que siempre han querido. Control. Ven una oportunidad en las colonias. Un nuevo principio sin el lastre del caos del pasado. Por eso apoyan a los británicos. Aquí tienen la oportunidad de demostrar la validez de sus creencias. Un pueblo al servicio de los principios del orden y la estructura. He visto lo que ocurrirá si tienen éxito. Deben morir, ¿no es cierto? Todos ellos. Incluso mi padre. Especialmente tu padre. Él es quien sostiene toda la organización. ¿Cuándo le has explicado lo de tu padre? Esa parte de la trama me la he perdido. Y empecé a aprender. A correr, escalar, pelear y caer. Y por cada lección para el cuerpo, dos se ocupaban de la mente. Lengua, filosofía, lógica, arte. Aquí les solía hablarme de los asesinos y los templarios. Sus estructuras, orígenes y propósitos. Siglos de historia condensados en unos pocos días. Le hablé de los hombres que habían quemado mi aldea. De Charles Lee y la promesa que le hice. Aquí les me explicó que Lee y sus seguidores eran templarios. Y que su líder no era otro que mi propio padre. Si servía a la orden, ellos serían mis objetivos. Trabajé más. Aprendí más rápido. Pero cuanto más progresaba, más me daba cuenta de lo mucho que desconocía. Mi aprendizaje acababa de comenzar. Buenos días. Igualmente. Vas a...